Es la séptima edición del concurso del asesor sanjuanino. La verdad que es un orgullo como estar hoy dirigiendo los destinos de mi departamento y poder concretar esta fiesta que está esperada por los vecinos de San Martín y por toda la provincia. Teniendo en cuenta en el contexto difícil que estamos, hemos hecho un gran esfuerzo para poder llevar adelante este evento que se realizará el 30 de noviembre. A partir de las 17 horas empieza la competencia. Con el concurso donde se desarrollará el asado a las brasas, a las llamas y participarán los cocineros amateurs y profesionales. Tenemos el orgullo que hoy nos acompaña el contador Nain de la Cámara Hotelera y Gastronómica como jurado también. Así que para nosotros seguir sumando y la Universidad Católica de Cuyo que serán encargados de elegir quién será el nuevo ganador que tendrá esta séptima edición. Hay un reglamento el cual está establecido que tienen que ser 25 inscriptos en la primera categoría y en la segunda 25 y 20 profesionales, los cuales se van a elegir suplentes por si surge alguna baja. Es importante también aclarar la inscripción, ¿es paga, es gratuita? En realidad es una forma de depósito a efectos de garantizar, es algo mínimo el costo y cuando ellos participen el día del evento se les hace la restitución del aporte, que es como un fondo que dejan para garantizar que estén, porque a veces se inscriben y después no participan. El complejo seferino la verdad que es nuestro orgullo como lugar, como destino y lo estamos preparando, estamos haciendo algunas mejoras. ¿Y para la seguridad, inclusive, después de lo que ocurre en la desfazada, en la aplicada? Sí, estamos trabajando en el tema de la seguridad, ya inclusive para este evento siempre se pide, digamos, un operativo exclusivo, así que nada, llevarle a los sanjuaninos, al que quiera participar, al que quiera visitar, que tienen que ir tranquilos al complejo porque nosotros estamos haciendo el esfuerzo en conjunto con la policía de San Juan para llevarles la tranquilidad, que ellos puedan ir a disfrutar del paisaje, del asado, de los sabores, de los emprendedores que tenemos los emprendedores en Hilar San Martín, de los comerciantes, o sea, hay la verdad que una variedad para mostrar muy linda. Gracias.